Les presentamos una nueva especie humana, el Homo naledi. Así la han bautizado los científicos que descubrieron más de 1.500 fósiles a 50 kilómetros de Johannesburgo. Se encontraban en una cueva tras una grieta de 18 centímetros de grosor. El profesor Lieberger tuvo que buscar personas físicamente capacitadas para poder entrar. El humano medía metro y medio y pesaba unos 45 kilos. Este nuevo homínido tiene la cabeza pequeña, el cuerpo es inusual. Los hombros son como los de los simios, la pelvis primitiva, y los miembros superiores e inferiores alargados, como los de los humanos. Los investigadores creen que aquellos homínidos fueron depositados allí por sus congéneres, lo que supondría un inesperado comportamiento funerario nunca observado en humanos tan primitivos. Entre los restos de los 15 individuos encontrados tienen lugar niños, ancianos y adultos. Gracias. Gracias.